La capital, porque mi viejo se había entrenado en la capital. En cuanto tuve uso de razón, yo traté de tener un lugar en la provincia. Y primero lo obtuve en Berazategui y ahora lo tengo aquí cerca en Pilar. Yo vivo más horas seguramente cuando hago el raconto. Más horas en la provincia y mucho más en este tiempo que estoy caminando tanto en la provincia que en la capital. Yo me siento muy bien en estos lugares. Lo que pasa es que no puedo convencer a los dueños de la radio en la que trabajo, o trabajé en el canal de televisión, que lo saquen de allí y lo traigan acá. Vos no sabés la lucha que yo he tenido y ustedes que son colegas saben que una cosa es trabajar en un ambiente que tiene más espacio, en el que vos te podés compenetrar con el verde, que te trae muchas más ideas que estar metido, como me ocurrió a mí muchas veces, trabajando en un sótano. En Radio Plata yo trabajé en un sótano, en un sitio que habían recuperado, pero que era un sótano. ¿Qué idea te puede salir? ¿Qué inspiración te puede salir de ahí? Yo les dije a los dueños de torneos de competencias, no hagan el edificio en Valcarce, háganlo en un lugar que tenga mucho verde, en la provincia de Buenos Aires, porque va a inspirar hasta la gente mejor. Bueno, ahora Disney se está trasladando acá a Pilar, que está haciendo el complejo aquí en Pilar, y ahí me da la sensación que con el paso del tiempo, todos los medios de comunicación van a ir hacia la provincia. Y si se vive de otra manera en lugares que uno encuentra, la naturaleza es fresco. Así que yo me siento un hombre que vive mucho la Argentina. Ahora, como vecino de Pilar, conoce bastante entonces la problemática local, que también es común. Malvinas, Argentina, si en este caso es por ahí, la candidata a intendente, adolece de cloacas y agua corriente. Tiene los índices más bajos de la provincia de Buenos Aires. De hecho no llega al 10% de agua corriente ni de cloacas. ¿Cuál sería la propuesta? Es el gran déficit que tiene la política en su total con la gente. Con Urbano, por lo general, y toda esta zona, sobre todo José Cepadas, y nosotros también, que es el mayor déficit. Y si hacemos una obra estructural, con la Nación, la provincia y los municipios coordinados, es muy difícil que el municipio solo pueda afrontar esa problemática. Lo importante es diagramar el plan nacional que esté enfocado en el Código Urbano para poder empezar a salir de esos índices, empezar a encontrar ayuda externa. Hay un programa de Banco Mundial que si nosotros trabajamos por nuestra cuenta hasta llegar a un índice aceptable, creo que es hasta el 20%, podríamos acceder a unos créditos para poder, no me acuerdo si es el Banco Mundial o el BIP, pero podemos acceder a unos créditos que llegaría a la solución del 60 o 70%. O sea, hay que planificar, hay que poner objetivos concretos y etapas, pero necesitamos la coordinación de la Nación, de la provincia y de los municipios. Y además la decisión de tomar ese tipo de medidas. Vos pensá lo siguiente, Maumicio tocó la ciudad de Buenos Aires y un tema serio y grave eran las inundaciones que se planteaban en la zona que va desde Liniers casi hasta la Juan Rejunto y la Avenida Santa Fe. Por debajo del Arroyo Maldonado circulaba y en cuanto el viento sonaba del este, el agua se levantaba y mucha gente durante dos o tres días o más tenía con la famosa subestada tenía el agua hasta la cintura. ¿Qué dijo Mauricio? Hay un plan con respecto a esto. Sí, hay un plan, Mauricio. ¿De quién es? De tal persona. Háganlo estudiar. Lo ejecutó. Inmediatamente lo ejecutó. No era una obra política. Era una obra que aparentemente no le iba a dar votos. Era por debajo de la tierra. Solucionó un problema que hoy la gente agradece porque ya no se inunda la Juan Rejunto como se inundaba antes. Ya no se inunda Saavedra. Es decir, aquí hay muchas palabras. Yo escucho a los funcionarios de hace muchísimo tiempo contándole a la gente vamos a hacer y entonces empiezan con filosofías políticas. Lo concreto es decir, ¿dónde está el problema? Vamos y hagámoslo. La decisión de hacerlo. Entonces, aquí hay un plan seguramente hidráulica para la provincia de Buenos Aires. Quedó en el tiempo. Cuando estaban hablando de registros el otro día me traigo un informe en José Sefa hace el 95% de la población que no tiene clave. El 95%. Estamos en el 2014. Después de 25 años de gobierno peronista en la provincia. En Marvina también. Un gobierno que dice que atiende los problemas de la gente. Bueno, pero esas son las faltas que tiene. Por eso venimos a proponer un cambio nosotros. Por eso Albi está acá para contarles a ustedes cuáles son los proyectos que tiene para Marvina. La última, ¿no? ¿Qué destaca del gobierno nacional? Tú ya ves que como peronista tengo un gran dolor. Cuando recorro la provincia de Buenos Aires y me digo que fue gobernada por el peronista durante 25 años y que quedan este tipo de obras por hacer me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Y allí incluye el gobierno nacional que no ha tenido sensibilidad para atender estas cuestiones. Porque en definitiva vamos a suponer que esos planes de asistencia de la Universidad Alcorico que tampoco es de creación de este gobierno sino que nos tomaron de la iniciativa de la oposición y lo concretaron. Son elogiables. Y me parece que está bien. Yo creo que las necesidades que tiene la población argentina tienen que ser asistidas por el Estado todavía. Y nosotros, todo aquello que sea de asistencia a la gente lo vamos a sostener. Ahora, me apena que ya se han perdido 25 años que se tuvieron haber hecho obras y no se hicieron. Entonces, ¿qué rescato? Lo que rescato es la falta de sensibilidad que tiene este tipo para gobernar.